¡Bravo! ¡Eso es mi chica! ¡Vamos! 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 Ay, ay, ay La rumba tan que suma Ay, ay, ay Que te vuelan a dar la rumba Ay, ay, ay La rumba tan que suma Me encontré en esta rumba Que estampa la ganera Salve el niño, en el paso caballero Que eres la rumba tan que suma Ay, ay, ay Que te vuelan a dar la rumba Ay, ay, ay La rumba tan que suma Pien da la rumba Salve el niños because ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.